Una de las últimas noticias y más relevantes de las últimas horas tiene que ver con el potente movimiento de tierra o sismo que se ha presentado en Marruecos. Las autoridades marroquíes llevan a cabo tareas para remover escombros de las carreteras para que los servicios de socorro puedan llegar a las zonas afectadas donde hay numerosas familias afectadas. Se habla hasta el momento, según lo que están diciendo diarios internacionales, que el reporte de las autoridades da cuenta que habrían más de 800 personas que habrían perdido la vida y más de 600 afectados en el sismo que se ha presentado allí en Marruecos. Al menos, según lo que están reportando desde este gobierno, 820 personas han fallecido, 672 con lesiones después de este sismo en Marruecos. La pasada noche informó el sábado el Ministerio del Interior del país. La mayoría de los decesos se produjeron en Marrakech y cinco provincias cercanas al epicentro del terremoto. Se precisa que del total 205 están con graves afectaciones. Estas imágenes que están siendo presentadas a través de los medios internacionales corresponden al inicio de lo que es este evento natural. El ejército allí en Marruecos y los servicios respectivos movilizaron efectivos de refuerzos para las zonas afectadas. Sin embargo, los trabajos de rescate se ven obstaculizados debido a que las carreteras que conducen a la región montañosa alrededor del epicentro se encuentran atascadas de vehículos y bloqueadas por derrumbes. En la provincia de Alzaos, las autoridades están trabajando para despejar carreteras, el primer paso de ambulancia para ayudar a las personas que salieron afectadas y las zonas más afectadas por el sismo aparte de Marrakech. Y Alzaos son Owarsasate, Asilal, Chichaowa y Taroudan. En redes sociales se difunden imágenes de los estragos provocados por este evento natural de 6,9 que se registró la noche de este viernes en la ciudad de Marrakech. A 77 kilómetros al suroeste de la ciudad de Marrakech, en Marruecos, según los datos del Centro de Monitoreo EMSC, el movimiento de tierra tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Por otra parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos informó que la magnitud alcanzó 6,8 y su epicentro se localizó a una profundidad de 18,5 kilómetros. De acuerdo a los reportes, los habitantes optaron por permanecer afuera de sus hogares para el caso de que se presentara un nuevo sismo o réplica de mayor magnitud. Según la información, este es uno de los eventos naturales más fuertes ocurridos en Marruecos en los últimos años. En 1960 ocurrió uno de 6,7 en la ciudad de Agadir, que provocó el deceso de 12,000 personas en 2004 y al menos 628 personas perdieron la vida. Y 926 resultaron con lesiones después de que un sismo sacudiera la ciudad de Alucemas, en el norte del país. El movimiento más destructivo en la historia tuvo lugar en 1980 en la ciudad de Al-Azán, en Argelia, causando el deceso de 2,500 personas y dejando a 300,000 sin hogar. El sismo tuvo una magnitud de 7,3 en la escala de Richter.